Buenas tardes, ya comenzamos Portal Noticias, la puerta de entrada al acontecer informativo en la provincia avileña. Hoy es lunes 22 de abril de 2019 y para esta emisión tenemos como principales titulares Recorrió organismos de base de la ANAP en Morón Bandera Aniversario 60 de la Reforma Agraria y festejarán Carnaval de las Flores en Ciego de Ávila del 1 al 5 de mayo. Con este último titular iniciamos las informaciones. La ciudad de Los Portales celebrará su tradicional Carnaval de las Flores que inicia con el desfile del próximo 1 de mayo. Sobre la organización de estos festejos populares amplía el periodista Damián Betanzos Hernández. Con la fiesta pluretaria de este 1 de mayo se inicia en Ciego de Ávila el Carnaval de las Flores 2019 el cual tendrá entre sus novedades el rescate de áreas en el centro de la ciudad. Incorporamos en estos carnavales el área de Marcialgón, es decir, desde las calles de República hasta la calle de Ciudad Ávila, como nos teníamos acostumbrados en años anteriores que hace bastante tiempo que no se utilizaba esa área y vamos a incorporarla al desarrollo del carnaval. El área de paseo comienza los paseos en la calle de Fernando Calleja, cogemos por la independencia hasta calle 3, calle 3 y los paseos. Lo vamos a visualizar este año diferente al año anterior, va a ser frente a la bolera. Cada una de las áreas va a tener el nivel de aseguramiento con la perspectiva de que no haya hacinamiento de las áreas y que la población pueda compartir realmente con la familia y con las amistades. Hoy la ruta crítica es el tiro del hielo que lo tenemos que hacer desde Esmeralda. Estamos discutiendo los niveles de combustible para que se aseguren por la vía de economía y del gobierno para poder lograr al menos tener entre 800 y 1000 sacos de hielo disponibles diarios que es lo que consume el carnaval. Por tal razón la comisión del carnaval ultima hasta el último detalle para que estos festejos populares sean también un digno homenaje de pueblo al aniversario 60 del triunfo de la revolución. Damián Betanzos Hernández, Portal Noticias. ¿Qué tal amigos? Abrimos nuestro portal deportivo. Ciego de Ávila comenzó por todo lo alto su participación en la Serie Nacional de Béisbol para menores de 23 años. Durante sábado y domingo los tigres vencieron dos veces a las Tunas como visitantes en el Estadio Julio Antonio Meya. No pudo ser mejor el debut como director del campeón olímpico de Atenas Llorel Bicharles y sus tigres del Sub-23. Par de victorias frente a los leñadores en la casa de los campeones de Cuba anuncian sus intenciones para la presente edición. La clave en los dos partidos iniciales estuvo en la ofensiva, desbordada al punto de sumar 28 imparables y casi una decena de estrabases. En la jornada inaugural se llevaron el éxito con pizarra de ocho carreras por tres, con victoria a la cuenta de Sergio Hernández y cuadrangular de Jonathan Bridón. El corpulento jugador del municipio de Venezuela conectó par de imparables en cuatro turnos, con cuatro carreras impulsadas. Se destacaron además Michelle Arteaga de 5-3 y José Ramón Alfonso Jr. de 3-2. El domingo fue mayor el aporte ofensivo. 15 inatrapables fueron definitorios en el triunfo 9-4. Otra vez Alfonsito sobresalió en el ataque con tres hits en cinco oportunidades y estuvo secundado por Johan de Romero de 6-3, Judiel González de 4-2 con tres empujadas y Héctor Labrada de 4-2 con par de dobles. Jairo Martínez como abridor se anotó la victoria. En la otra subserie del Grupo C, Santispíritus y Camagüey dividieron honores para dejar a Ciego de Ávila solo en la cima. Hoy, desde las dos de la tarde, volverán a enfrentarse tigres y leñadores. Para este choque está anunciado el derecho Héctor Nápoles, de acuerdo con el reporte del estadístico Yasmany Ayón. Y este domingo cerraron las acciones de la Copa Pionero en todo el país. Ciego de Ávila acogió los torneos de badminton, balonmano y bolíbol de playa. El boliplayero tuvo el mejor resultado como local con la medalla de oro para la dupla masculina que integran Michael Avilés y Taylo Moreno. De los Juegos Pioneriles conocimos además que los muchachos del hockey conquistaron la corona y sus compañeras terminaron en el quinto puesto. En próximas emisiones ofreceremos más detalles de la Olimpiada para niños de 12 años. Cerramos así nuestro portal deportivo. Feliz tarde. Este fin de semana tuvo lugar en Ciego de Ávila la octava sesión extraordinaria de la Asamblea Provincial del Poder Popular, en la cual se trataron temas de interés para la población y se condenaron las medidas tomadas por la administración Trump, que recrudece en el bloqueo económico hacia Cuba. Con los detalles, el periodista Diego Noyer-Menteros. La declaración emitida por la Asamblea Provincial rechaza las medidas tomadas por la administración Trump, que recrudece el cerco económico y comercial al que está sometido nuestro país, y condenó la entrada en vigor a partir del 2 de mayo próximo del título tercero de la ley Held-Burton. El análisis de los programas materno-infantil y la entrega de subsidios para construir viviendas centraron los debates de la Asamblea en los que se recalcó la importancia de trabajar bien, ser más responsables en las decisiones y mantener un constante intercambio con el pueblo. En el programa de entrega de subsidios, durante los últimos siete años se han otorgado más de 260 millones de pesos, por lo que las deficiencias mostradas en este apartado deben ser corregidas cuanto antes. Cada uno de nosotros que tenemos responsabilidad con esto, tenemos que velar porque se cumple lo que está establecido. Todo el mundo sabe lo que hay que hacer, entonces vamos a hacerlo, hasta cuando vamos a estar diciendo que sabemos, pero no lo sabemos. La Asamblea adoptó otras medidas de carácter administrativo que refuerzan el trabajo de los cuadros en los distintos sectores económicos. El llamado está en ser eficientes en todas las esferas de atención a la población, sin dejar de crear una cultura del detalle. Diego de Nueva Almenteros, Portal Noticias. La compañía de Morón Teatro realizó el estreno mundial de la obra La Calle de Federico, basada en la casa de Bernarda Alba, por el escritor y dramaturgo Federico García Lorca, evento que tuvo lugar en el Parque Agramonte de la ciudad de Morón. Una situación extrema, doce personajes en medio del temor y la desesperanza, a pesar del concepto primus silencio que desata el conflicto entre la calle de Federico, nombre de la pieza, no es más que el camino escogido por el director de la puesta en escena. Uno de los elementos representativos que utilizó el autor fue la técnica de estatuas viviente, donde se combinan las estatuas blancas y de barros, así como las máscaras que le dan un toque de elegancia y misterio a cada protagonista. En el transcurso de la historia, el público existente pudo disfrutar del talento de los artistas mediante cada una de sus interpretaciones a lo largo de la trama. Con escenografía diferente, en aras de enaltecer la cultura desde sus diferentes aristas, el colectivo de trabajadores de la compañía de Morón Teatro trabaja de forma simultánea para ofrecer un producto de calidad a los espectadores en cada presentación, bajo la dirección de Orlando Concepción. Desde Morón, ya es el Días Trago, Portal Noticias. Buenas tardes. En el mapa meteorológico se observa que Cuba se encuentra bajo la influencia de este centro de altas presiones de origen continental que está aportando una masa de aire de latitudes altas caracterizada por ser seca y estable, lo que mantiene las condiciones de buen tiempo. En las imágenes animadas del satélite meteorológico se observan algunas nubes sobre la provincia, alineadas en la misma dirección del viento. Estas nubes son de poco desarrollo, por lo que no se esperan precipitaciones durante el resto del día de hoy. Para mañana se pronostica un día de sol y algunas nubes y la probabilidad de lluvia será muy baja. El viento incidirá del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. La mar estará tranquila en ambos litorales y habrá poco oleaje al norte de los callos Coco y Guillermo. La madrugada será fresca con temperaturas mínimas de 19 grados Celsius hacia el interior de la provincia y serán de 25 grados Celsius en la callería norte. El día será cálido con valores en la tarde de 31 grados hacia el interior y de 29 en la callería. Mañana el sol saldrá a las 6 y 49 ante meridiano y se ocultará a las 7 y 38 pasado meridiano. La luna se encuentra en la fase de luna llena y el índice ultravioleta será muy alto con un valor de 9. Hasta aquí la información meteorológica. Un saludo y hasta otro día. La bandera 60 aniversario de la Reforma Agraria recorrió varios organismos de base de la ANAP enclavados en el territorio moronense. Desde este municipio nos amplía Yosvani Jiménez Hernández. La Cooperativa de Créditos y Servicios Rescate de Sanguilí fue la unidad productora de Morón escogida para recibir la bandera Aniversario 60 de la Ley de Reforma Agraria en su recorrido por este territorio. Gladys Rojas Escobar, presidenta de la ANAP en Chambas, entregó el estandarte a Wilfredo Martínez López, máximo dirigente del sector campesino en este municipio, quien a su vez la puso en manos de Osmani Sánchez Rojas, presidente de la Rescate de Sanguilí. Nos comprometemos a trabajar con más alinco para poder llegar a producciones de satisfacer la demanda municipal de que estamos nosotros comprometidos hoy en día, las 30 libras por cápita para la población, el autoabastecimiento municipal y demás tareas que son necesarias para nosotros poder mantener lo que tenemos que hacer en una cooperativa. A continuación, la bandera fue trasladada hasta la CPA Amistad entre los pueblos de Cuba y Canadá, primera unidad productora del sector cooperativo en Cuba, creada con el sistema de casas de cultivo tapado. En esta entidad moronense, se aprovechó la ocasión para reconocer a las féminas del ramo, destacadas en las brigadas FMC ANAP. Por último, el estandarte que recuerda a la firma de la primera ley de reforma agraria, estuvo en la cooperativa de producción agropecuaria El Vaquerito, precisamente la más destacada del territorio en la entrega de caña a la industria. Es un orgullo para nuestra cooperativa que tengamos en el día de hoy y recibamos la bandera del 60 aniversario, ya que esto es un gran logro para esta comunidad que por segunda ocasión esta bandera haga escala en nuestra cooperativa. Recorrió cooperativas moronenses la bandera aniversario 60 de la ley de reforma agraria. Yosbani Jiménez Hernández, Portal Noticias. Esta semana concluye la vacuna antipolio donde serán inmunizados más de 19.000 infantes. Espere los detalles mañana en este espacio. Cerramos por hoy Portal Noticias. Yo soy Mariana Lacosta y lo espero mañana con más informaciones de la Contecer Avileño. Feliz tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!